Seguidores de la lectura se dieron cita en la sede del Fondo de Cultura Económica de la Ciudad de Guatemala, que realizó su gran festival y venta nocturna en su décima primera edición, La Fiesta de los Libros. Además de la venta de libros, con significativos descuentos, los asistentes disfrutaron también de café, comida mexicana, teatro y actividades como cuentacuentos. El titular del Fondo de Cultura Económica con sede en Guatemala, César Medina Lara, destacó que el gran festival y venta nocturna pretende fomentar el hábito de la lectura y contribuir a las relaciones culturales entre México y el país centroamericano. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.